1, 2, 3, 4 Esa mujer, la quiero tanto Esa mujer, la quiero tanto Ella es hermosa, me sube tanto Ella es hermosa, me sube tanto Me enamoró, me enamoró, me enamoró Me enamoró Alta cara sí que acá, alta cara sí que acá Alta cara, morena ve, velo de mí Atacala, morena ve, velo de mí Morena ve, velo de mí Morena ve, velo de mí ¡Vamos! ¡Aye! ¡Aye! ¡Ciselo! 1, 2, 3 Es hora de bailar 1, 2, 3 Es hora de bailar 1, 2, 3 Es hora de bailar 1, 2, 3 ¡Aye! Cuando me vean esas cinturitas Cuando me vean esas cinturitas Pero parecen una muñeca Pero parecen una mujer Me enamoró, me enamoró Me enamoró, me enamoró Men, no, no en esa cinturitas Como me enamoró, me enamoró También me enamoró, me enamoró Mira esta pulana, ay que lo voy a estar, yo me voy a vivir, yo no vine a gozar, mira esta pulana, ay que lo voy a estar. ¡Ve! ¡Díselo! ¡Ve! 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 ¿Quién se enamoró de mí? ¿Quién ya bebeu? ¿Quién ya bebeu? ¿Quién se enamoró de mí? ¿Quién ya bebeu? ¿Quién ya bebeu? ¡Ve! No me voy a vivir, yo vine a gozar, mira esta pulana, ay que lo voy a estar. No me voy a vivir, yo vine a gozar, mira esta pulana, ay que lo voy a estar. Más un mundo. Tal y pa' abajo, tal y pa' abajo, tal y pa' abajo, tal y pa' abajo, tal y pa' abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!